Yo no estoy malo en esta vida batallosa Amo a mi madre y ando noche como es otra cosa Tuve que meterme al negocio pa' poder comer Gracias a Dios tengo todo lo que anhelé No fue por suerte porque la que estoy aquí Trabajamos, batallamos, camino elegí Desde el comienzo todo le peleamos Con solo la hora y me metiamos al mando En mis tiempos de chamaco me desanguino Y tú no puedes que te rindes pues aquí ando yo Con la milagra bien presente Y mis inicios siempre en la mente Michoacán es con orgullo mi tierra natal Intentamos ser el bueno, bueno se juega Los cuadros por libreta se empecé a cambiar Y la vida esa noche vino que me vino a dar El dinero con la liga se empezó a llegar Canadá es como el inicio, todo fue a cambiar Ropa de marca siempre le gusta aportar Tu buen joya para la fiesta comentar Los tiempos malos ya pasaron a recuerdo La experiencia y sin menos me ve enterro Era por mis hijos que yo tanto quiero Mi padre que se encuentra en el cielo Yo no soy malo en esta vida batallosa Amo a mi madre y andolo choco es otra cosa Deje meterme al negocio pa' poder comer Gracias a Dios tengo todo lo que a mí lees Ay quedo con papaco